Bienvenidos al canal Cuates Tácticos, mi nombre es Ricardo Valdés y Rolando Valdés, continúa con nosotros. Como siempre lo primero que tenemos que hacer antes de manipular cualquier arma, en cualquier parte que nos encontremos, es revisar que no esté abastecida. Voy a extraer el cargador, está totalmente vacío y voy a revisar la recámara. Hizo ya mi inspección ocular, no trae ningún cartucho en la recámara. Muy bien, pues continuamos. Esta pistola, como les comentaba, es una pistola calibre 25, es una pieza de la historia, es fabricada por Colt. En algún tiempo fue fabricada también por otras empresas en España, la empresa con nombre Astra, puesto que esta pistola les era muy costoso a Colt fabricarla en Estados Unidos, por lo que buscó algunas otras alternativas. En 1968, por las leyes de control de armas de Estados Unidos, ya no le permitieron a Colt importar las pistolas calibre 25, por lo que suspendieron la fabricación. Esta pistola en el siglo XX fue muy popular para defensa personal prácticamente. En aquella época ya existían pistolas calibre 22, calibre 25 y era mejor traer una calibre 25 que una 22 simplemente por el tamaño de la ojiva y la capacidad de pólvora que traías en el cartucho o casquillo. Colt Junior calibre 25 ACP. Yo me pregunté, ¿qué significa ACP? Pues no es más que Automatic Colt Pistol. También esta pistola es de acción simple, lo que significa que yo al tratar de presionar el gatillo, el martillo no tiene ningún movimiento prácticamente. Tendría yo que ya sea accionarlo con mi pulgar para después accionar el arma con el gatillo o si tuviéramos el cargador abastecido simplemente al cortar como se le conoce por acá. O al recorrer la corredera hacia atrás y soltar pues el martillo se coloca en la posición. Vamos a ver algunas partes de esta pistola. Es una pistola muy simple como les decía, trae aquí el botón para poder soltar el cargador. Lo voy a presionar y retiramos el cargador. En esta parte de aquí es el único seguro que tiene la pistola. Ahora, si yo aquí tuviera el martillo listo para disparar con el cargador dentro del arma, pues aquí se accionaría el martillo. Aquí traigo el seguro puesto, entonces bajamos seguro y en esta posición. Si acciona, entonces traemos este mismo seguro también al momento de recorrer la corredera es el que nos sujeta el carro. Traemos aquí también el extractor y pues bueno, el cañón y listo. Esta pistola también, si sacamos el cargador y tratamos de accionar la pistola, simplemente no funciona. Como pueden ver, traemos el arma sin seguro ahorita en esta posición. El arma cuenta con un seguro también interno que al momento de no tener cargador en el arma, simplemente no funciona tampoco el gatillo. Tendríamos que tener el cargador, introducir el cargador al arma para accionarla. Ahora, la forma de desarmar esta pistola la vamos a ver a continuación y pues es algo simple entre comillas. Vamos a sujetar con el seguro el carro en la posición de atrás. Y esta pistola lo particular que tiene es que el cañón simplemente se gira, se vuelve a girar y sale el cañón. Aquí está el cañón. Y pues bueno, tomo yo el arma para quitar el seguro que sujeta el carro y simplemente lo voy corriendo de una forma muy simple. Tenemos que tener fuera también el cargador, si no se atora ahí el mecanismo. Ok, continuamos. Ok, entonces aquí ya tenemos el carro y tenemos el resorte. Y aquí está ya la pistola semidesarmada, pues para darle un mantenimiento, darle limpieza de una forma muy práctica. Y la forma de ensamblarla, pues es muy, también de la misma forma vamos a ensamblarla. Colocamos primero el resorte y su guía y vamos deslizando la corredera. Voy a, en este lado voy a accionar el seguro para que sujete el carro en la posición. Ahí ya está el carro con el seguro y pues nuevamente vamos a introducir el cañón. Vamos a girar, otro medio giro y aquí ya está bien puesto. Este tenemos que darle un medio giro, otro medio giro y sale. Y para ponerlo es igual. Lo que vamos a hacer es introducirlo, le damos medio giro, entra, medio giro al lado contrario. Y aquí ya el cañón ya está en su posición. Quitamos el seguro y listo. El cargador original de esta pistola, lo tengo aquí en una habitación. Es de seis tiros más uno en la recámara. O sea que el cargador es de seis tiros. Investigando un poco sobre esta arma ahí, quería tener uno o dos cargadores adicionales. Conseguí precisamente estos cargadores que vienen siendo de siete tiros. Y si quieres traer un tiro en la recámara, pues lo puedes traer también. Este es siete más uno y el original en teoría es seis más uno. Esta pistola también hago algunas de mis prácticas con una funda de bolsillo. Prácticamente la puedes traer con una funda de bolsillo de una forma segura. Normalmente en esta arma yo no recomiendo traer el tiro arriba, puesto que ya es un arma antigua prácticamente. Y pues bueno, para tener más precaución siempre traigo cargador. Cuando traigo esta pistola en mis prácticas traigo el cargador de siete tiros. Sin tiro en la recámara, en mi bolsillo, saco el arma, corto y empiezo a accionarla prácticamente. Si lo pueden ver, es una pistola súper, súper compacta. Vamos a ver. Segue un arco y empiezo a escalar el tiro. Segue un arco y empiezo a escalar. Si lo pueden ver,as ve. Cuando traigo esta pistola y empiezo a escalar el tiro. ¡Gracias! 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 Pues muchas gracias por ver nuestros videos como siempre les pedimos que compartan esta información y te recuerdo que defenderte es tu derecho nos vemos en el próximo video